Bienvenidos de vuelta a Gentlemen's Gazette. En el video de hoy hablaremos de 9 trucos de limpieza en seco que puede usar en las prendas que quizás requieran un poco de cuidado adicional. ¿Cuánto dinero piensa que gasta la tintorería cada año? Un gran factor disuasivo para aquellos interesados en usar mejores prendas es el costo percibido de cuanto requerirá mantener esa ropa. Es un poco como un símbolo de estatus en firmas grandes como Goldman Sachs, por ejemplo. Gastar cientos, si no miles de dólares haciendo limpiar sus trajes y camisas. El hogar estadounidense promedio gasta 500 dólares solo en eso. Desafortunadamente la pandemia ha sido muy dura con esta industria. Pero todavía es una parte importante del mantenimiento de su guardarropa y no siempre es posible evitarla. Lo irónico es que la lana, la seda y otras fibras naturales que no están en contacto directo con la piel tienen muchas propiedades de autolimpieza. En muchos casos, ésta volverá a la limpieza en seco innecesaria, por ejemplo en los aceites de lanolina que se encuentran en la lana, que son antimicrobianos. Cary Grant afirmó nunca haber llevado sus trajes a la tintorería y un poco de su colección tenía más de 50 años, y es probable que él no haya sido muy oloroso. Aunque este es un caso extremo, la limpieza en seco daña el tinte y el tejido de su ropa y puede dañar sus prendas con el tiempo. Así que esto significa que siempre querrá usarla como último recurso, quizá para un olor realmente feo, una mancha o un saco deformado. Y la buena noticia es que se nos han ocurrido nueve trucos de limpieza en seco para ayudarlo a gastar más tiempo y dinero fuera de la tintorería en las cosas que realmente quiere hacer. Además, no tendrá tanto miedo de comerse ese costillar con su saco puesto. Número 1. Comience a tratar las manchas en el momento en el que ocurren. Luego de que al comer con un bonito saco una gota de mostaza caiga en su cuello, no espere a llevarlo a la tintorería. Comience a mitigar la mancha inmediatamente. Si se encuentra fuera de casa, aquí hay algunas maneras de ocuparse de ello. Usando un utensillo limpio, quite raspando lo más que pueda la comida o salsa de la prenda. Saque la mancha suavemente con un poco de agua carbonatada, pero no aplaste ni frote la mancha en la prenda. También puede usar pan blanco para sacar la mayor cantidad posible de comida o salsa. Tenga en cuenta que debe ser pan blanco que no contenga grasa, así que nada de pasteles o focaccia, o el problema será peor. Lleve una toalla que quita manchas en su billetera por si acaso. Quite suavemente y resista a la tentación de hacerlo demasiado fuerte. Incluso si no puede quitar la mancha por completo, habrá hecho un buen comienzo, y a la tintorería le será mucho más fácil quitar el resto de la mancha. Número 2. Use un cepillo de ropa diseñado para limpieza de manchas. A medida que avanzamos en nuestro día, polvo, comida y otros residuos pueden colarse sobre y dentro de las prendas que usamos, particularmente las fibras como las que comúnmente se encuentran en un traje. Con el tiempo, esta mugre se acumulará y se hundirá dentro de la ropa. Esto causará que potencialmente haya comida u olores de los cuales las polillas puedan sacar provecho en el futuro. Un cepillo de ropa hecho de algo como crin de caballo usará sus cerdas para quitar la suciedad y la tierra sin dañar la tela. Hacer esto una vez cada unos pocos usos ayudará a que la prenda no se torne mugrienta con el tiempo. Si solo se manchó en un pequeño punto, puede tomar agua y una pequeña tela y frotar la mancha. Si todavía persiste, puede aplicar una pequeña cantidad de quitamanchas y presionar. No la rocille directamente, ya que demasiado puede dañar el tejido. 3. Haga una prueba localizada en la seda. Antes de que intente limpiar en seco una prenda de seda usted mismo, un buen truco que puede usar para asegurarse de que la tela sea lo suficientemente robusta es lo que se llama una prueba localizada. Querrá colocar una pequeña cantidad de agua y del detergente que planeaba usar en una parte de la prenda que no sea visualmente detectable como la cola de la corbata. Asegúrese de poder vivir con una pequeña mancha si este truco no funciona. Luego querrá pasar un trozo de algodón sobre ese área. Si un poco del tinte de la prenda se filtra en el trozo, será mejor entonces llevarla a la tintorería o tener mucho cuidado al continuar intentando limpiarla. Si no sangra, puede ser un poco más agresivo y lavar a mano. O lavar a máquina con un ciclo delicado. 4. Secar prendas con cubos de hielo. ¿Quedó algo aplastado en el fondo del guardarropa o dentro de una maleta? Si tiene una secadora y algunos cubos de hielo a mano, puede evitar ir a la tintorería y vaporizar sus prendas minuciosamente. El aire caliente de la secadora derretirá lentamente los cubos de hielo y creará vapor. Haga esto con prendas secas por el mínimo tiempo posible para alisar arrugas. 5. Intente estos tres métodos para quitar olores antes de llevar las prendas a la tintorería. 1. Cuelgue sus trajes afuera antes de decidir si los va a limpiar en seco. Si su traje o saco sport huele como un perro mojado, intente dejarlo afuera en un día soleado con una leve brisa por unas pocas horas. Los rayos ultravioletas del sol actúan como agentes antibacteriales naturales. Esto también activará los aceites en la lana. La brisa también ayudará a quitar sustancias persistentes que quizá también estén aferrándose a la prenda. Esto será particularmente útil al intentar quitar el olor del tabaco de un saco. Si estuvo en un casino o bar con humo, ese olor siempre se pega a la ropa. 2. Si el olor es particularmente fuerte, puede rociar levemente con vodka la prenda para matar cualquier olor extra. Hacer el proceso una a tres veces tendría que quitar cualquier olor moderado que quizá esté aferrándose a la prenda. Este es también un gran truco para desodorizar la ropa vintage de ese olor distintivo. 3. Se sabe que colocar ropa maloliente por la noche en el congelador puede reducir dramáticamente el olor del humo y de otros olores fuertes. 6. Use un paño de planchado para planchar sus trajes. Aunque las camisas son muy fáciles de planchar, los trajes pueden ser un poco complicados. Ellos tienen una tercer capa de entre tela o entre forro que puede formar burbujas o arrugarse de manera rara si no se maneja correctamente. Usted también puede quemar la lana del traje si aplica la plancha directamente en la tela. Planchar así puede hacer que la tela se vuelva innecesariamente brillante y deformada si no se hace de manera correcta. Usar un paño de planchado añade una capa de protección al traje contra la plancha. Esto le permitirá al usuario planchar el cuerpo del traje sin preocuparse por quemar la tela o aflojar las costuras. Para aprender más sobre cómo planchar un traje, eche un vistazo a nuestro video aquí. 7. Lave un traje con jugo de limón y vinagre en una bañera. Si tiene una mancha o olor viejo y severo en un traje o en una prenda que no ha sido limpiada en un largo tiempo, este truco funcionará de maravilla para usted como último recurso. Llene la bañera con agua fría y sumerja el traje. Después, querrá tomar una pequeña cucharada de limón y o vinagre y echarla en el agua. Esto se debe a que las propiedades ácidas son efectivas en penetrar las fibras de lana y matar cualquier germen que ésta haya conseguido. Presione hacia abajo en los áreas problemáticos y deje que se moje por media hora. Cuando vuelva, drene el agua y presione la tela para remover cualquier exceso de agua. Quizá nunca vuelva a ver a su ropa de la misma manera cuando vea cuánta suciedad saldrá de ella. Después, querrá poner su prenda en una percha resistente y esperar a que se seque antes de cepillarla para ponerla en una condición prístina. Puede hacer esto incluso afuera, como mencionamos antes, para lograr un efecto máximo. Para la limpieza en seco inevitable, programe dos visitas al año fuera de temporada. Quizá haya algunas cosas que necesite o solo quiera llevar a la tintorería, pero a menudo nunca están limpias cuando realmente las queremos usar. Es el caso de los abrigos de invierno que usted ve que están sucios justo cuando se torna frío fuera. La clave es planear con anticipación para que estén listos cuando los necesita. En los meses de verano tome sus sacos de tuiti sobre todos y llévelos a limpiar, para que estén listos cuando llegue el otoño. O quizá haga esto justo cuando termine la temporada. Lo mismo aplica para sus trajes de lino y camisas livianas. Lleve esas en la primer nevada o en enero. 9. Intente evitar sudar demasiado o ensuciarlas en primer lugar Aunque todas estas técnicas pueden ser muy efectivas para quitar suciedad y olores de prendas que se recomienda que se limpien en seco, una de las mejores líneas de defensa es evitarlo por completo. Incluso Cary Grant rompió sus propias reglas en pantalla luego de un día de esquivar fumigadoras. Aunque no tendría que ser demasiado quisquilloso o temeroso al usar prendas de vestir, si tiene una tendencia a ser un poco desordenado, evitar ciertas comidas o quizá tomar vino al usar esas prendas, quizá sea su mejor línea de defensa para mantener las cosas limpias. Para asegurarse de que no arrugará su mejor camisa o traje, es ideal tener un grupo de prendas que estén hechas de un material robusto, quizá algo un poco más viejo, para no arruinar esas cosas bonitas. La ropa de calidad es una inversión y no hay vergüenza en cubrir sus apuestas si no piensa que vale la pena hacerlo en una situación riesgosa. Hoy estoy usando un suéter tejido de punto cable de Brooks Brothers y una camisa informal a cuadros azules y blancos, junto con jeans oscuros, botas verde oscuro de Taft y por supuesto mis calcetines con rayado sombra de Fort Belvedere con rayas doradas y borgoña. Y por supuesto puede encontrar siempre calcetines como estos y otros grandes accesorios en la tienda de Fort Belvedere aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!